Pero cuéntanos Irma, ¿cómo comienza esto? ¿Cuál es la idea? Ahora estamos estamos sabidos todos de saber cómo surge y cómo evoluciona y hacia dónde va el Museo Asegurador Mexicano. Bueno, buenas noches. Antes que nada y un agradecimiento Genuario por la invitación y pues un gran saludo a todo tu público porque yo sé que es grande. Entonces es una noche muy especial para el museo porque es la primera vez que se va a hablar en público transmitido de esta manera de este gran proyecto. Pues mira, esta fue una invitación que a mí me hicieron precisamente hace un poquito más de un año Jean Guabundis y Octavio Núñez Mora. Jean Guabundis había tenido este sueño de formar un museo, ¿no? Algo como utópico. Ahí lo tenía en su mente y lo tuvo en la mente durante ocho años y probablemente fue un momento preciso en el que coincidimos platicando Octavio y yo y fue el que me introdujo o me presentó a Jean Guabundis en un desayuno. Fue maravilloso, nos caímos bien todos porque eso inicialmente para progresar en un proyecto bueno pues es muy importante. Y bueno, platicamos, Jean Guabundis me expresó todo su sueño, me interrogó por supuesto bastante tiempo ahí en el desayuno de manera muy educada pero indagando acerca de mis posibilidades. Y bueno pues ahí fue la invitación, tuve la gran oportunidad de viajar, me apoyaron para ir a Londres. Yo tenía un viaje a España de estudios, ahí de investigación coincidió y entonces pues me apoyaron para ir a Londres que eso fue me parece que uno de los puntos más importantes que han apuntalado la idea para mí por lo pronto en este proyecto. Conocí al presidente del Insurance Museum en Londres y al historiador que llevan a cabo, historiador, director que llevan a cabo este proyecto. Fue muy interesante porque ellos me expresaron pues cómo había nacido esta idea de formar el museo, cuál había sido la inquietud y resultó ser que coincidentemente fue la misma inquietud que tenía Jean, esta inquietud de dignificar al sector asegurador. Cuando yo lo platico, cuando yo lo escucho y replico esta plática con él, con el presidente allá en Londres, esta coincidencia fue algo muy particular. ¿Por qué? Porque realmente entonces fue cuando a mí se me abrió el panorama de la necesidad de un museo del seguro. Yo he estado metida en el mundo de los museos, por supuesto, en el mundo de la historia. Sin embargo, no me había quedado profundamente claro qué era lo que se necesitaba o por qué, el por qué de esta, conformar este seguro, este museo del seguro, perdón. Y entonces al escuchar este eco, para mí se me abrió una grandísima visión. Se me posibilitaron grandes ideas, se me posibilitaron otros caminos distintos a los cuales yo como historiadora me había, había sido conformada, ¿no? Entonces, pues bueno, me quedó muy claro que, que el crear este un espacio, pues entonces que cuente la historia de los seguros, que valore el presente y dignifique la actividad, ¿no? Eso es lo que para mí en un primer momento se me puso en la imaginación. Entonces, pues bueno, como cualquier persona con la inquietud de conformar un museo, pues era mostrar esta importancia histórica de la realidad creativa de los seguros. Eso, eso fue algo extraordinario. Realmente, el darme cuenta que este sector, esta industria, como le llamaste tú desde hace ratito, este, genuario, goza de una realidad creativa extraordinaria. Entonces, que a partir de este museo, se pueden compartir, pues todas aquellas capacidades, todos aquellos conocimientos que se aplican al desarrollo de cada una de las venas que consta el seguro. El desafío, evidentemente, es enorme para crear algo que, pues en, a través de los tiempos, digamos, casi, casi equivale a un lugar al que hay que ir y visitar solamente, ¿no? Pero en una época como la actual, ¿hasta dónde fluye o dónde se detiene un proyecto de esa naturaleza para efecto de llevar el mensaje que quiere llevar el museo hacia el mercado, su mercado objetivo, ¿no? Hacia dónde va, ¿desde dónde sale? ¿desde dónde parte? Fíjate que, me parece esta pregunta muy interesante, porque no partimos de una idea egocéntrica, ¿no? A partir de una idea de yo quiero un museo, o de que se quiere este museo. No. Fíjate que se parte de la, de, del observar hacia afuera. ¿Qué se ha hecho afuera? Entonces, bueno, pues resulta ser que, que hay una serie de instituciones, eh, museísticas alrededor del mundo, las cuales, pues, ya han tenido esta, esta experiencia, han desarrollado algunas virtuales. Por ejemplo, voy a decir, eh, el Museo Argentino del Seguro, que recientemente abrió sus puertas, eh, lo hizo en un brindis interesante, mostrando objetos, mostrando documentos, y esto se llevó al mundo, eh, virtual. Igualmente, en Lisboa hay un museo del seguro virtual, y, eh, otro en Italia, que es la Fundación Manzuti. Y luego, eh, llevándolo ya a, a lo palpable, a este mundo físico, pues, está el Museo del Seguro de la Fundación MAFRE en Madrid, el cual también tuve la oportunidad de conocer. Extraordinario, un museo muy pequeño, pero con unas posibilidades extraordinarias, de verdad. Gozan de una cantidad de documentos que uno se va de espaldas. Es muy bonito museo. Y bueno, por otro lado, pues, el Insurance Museum en Londres, el cual tuve yo la oportunidad de estar en contacto, les digo, con el presidente y el, y el historiador y, eh, director, aunque ellos van a abrir sus puertas hasta el dos mil veintiocho. Y un museo sumamente interesante en Ningbo, China. Eh, este museo, fíjense que no nada más abre las puertas para mostrar y compartir el mundo del seguro, sino que hace, extiende esto más allá de sus puertas. Entonces, el proyecto fue verdaderamente excelso porque transforma toda una mentalidad alrededor del seguro, de la cultura del seguro, eh, de los habitantes. Es decir, no se queda únicamente en las puertas hacia adentro, sino que lo extiende esta cultura hacia los habitantes de la ciudad. Y se transformó, realmente es una ciudad, eh, ejemplar por la, bueno, pues, ustedes, ¿qué les puedo decir, verdad? ¿Cómo es posible que se extienda esta mano del seguro hacia las, hacia las economías? Entonces, bueno, no nada más parte de esta idea y este sueño, este sueño de Yanko de decir yo quiero un museo, sino además vamos indagando, eh, un poquito más allá y viendo las experiencias del exterior. Y entonces, bueno, realmente, eh, lo que nos damos cuenta es que estas instituciones, eh, en el mundo, ¿no? Estas instituciones museísticas, pues, están de acuerdo en el que el patrimonio histórico y cultural de esta industria del seguro en todo el mundo posee un grandísimo valor. Este legado puede desempeñar, además, pues, un papel importante en la creación de una conciencia más profunda sobre la función y la necesidad de los seguros. Entonces, bueno, pues, para nosotros extender esa, esa seguridad, digamos, hacia el extranjero, eh, esa visión también de qué están haciendo en otros lados del mundo, pues, nos posibilitó el tomar seguridad en este proyecto. Obviamente, para un proyecto de este tamaño, pues, hay que ir sumando voluntades. Eso no queda otra. ¿Cómo ha sido la experiencia de ir justamente, eh, atrayendo el interés y la participación de, digamos, ahora sí que no sé si de las empresas o las personas, los organismos, que hasta ahora han mostrado justamente esa solidaridad con ustedes? Y a te que hemos tenido una gran respuesta. A todas las personas que les hemos ido platicando, claro, desmembrando bien la idea del museo, les ha parecido, pues, maravilloso, lo cual, bueno, pues, nos da muchísimo aliento para seguir adelante. Sin embargo, fíjate que me parece también interesante esto, porque las personas que, con las cuales hemos tenido contacto, siempre se piensa que para un museo, pues, lo importante es la cuestión económica. Pero, por supuesto que sí, no hay ningún museo en el mundo que se sostenga por sí mismo, eh. Tiene que ser a partir de la voluntad de los demás. Y aquí hay una gran, espero que haya una gran voluntad alrededor. Pero no nada más es eso, sino también cautivar a las personas para, para que cooperen, para que participen, digamos, en toda esta creación de la, de la, de la colección. Estamos hablando de que el patrimonio histórico no únicamente son los documentos, no es nada más esa historia que podemos encontrar tangible en los periódicos, en los medios, en distintos libros, este, bueno. Sino también aquellos registros, aquellos objetos, los testimonios, lo que puede platicar cada una de las personas y que reflejan, que reflejen esa evolución y el impacto de los seguros a lo largo del tiempo. Entonces, estamos hablando, Genuario, de que son, tenemos dos, eh, dos frentes para poder cautivar. Uno, por supuesto, es el lado económico, en el cual, bueno, estamos ya, ya terminamos de trazar nuestra estrategia de recaudación de fondos, por un lado, y por otro, pues, también convencer a la gente, cautivarla, que su palabra, sus recuerdos, los objetos, son importantes para acabar de, terminar de concretar este patrimonio histórico. El seguro no goza, de manera natural, de un prestigio que dijéramos, guau. Si yo entro, o si yo entrara, de alguna manera, al museo, al museo imaginado. Sí. ¿Con qué saldría yo? Si yo entrara a ese museo. Bueno, podemos dar la respuesta a distintos enfoques, distintos públicos, ¿no? Hablábamos hace ratito de la, de la dignificación de la profesión, ¿no? Entonces, pues, dignificar la, la, la actividad aseguradora implica elevar, es, su valor, su prestigio, ¿no? Dentro de la sociedad. Y reconocer su importancia, pues, también en el bienestar económico y social. Esto lo tendría que expresar el museo. Por otro lado, dignificar, pues, implica mejorar la percepción que se tiene sobre la actividad, ¿no? Por ejemplo, destacar su función, que es la protección, la mitigación del riesgo. Expresárselo a la gente, para que sea reconocible. Y, bueno, pues, ¿cómo, cómo se puede lograr esto? Pues, a través de la difusión de casos de éxito, ¿no? Que demuestran el impacto positivo de los seguros. Dando a conocer realmente las entrañas de los seguros. Por ejemplo, visualizar cómo, cómo este museo puede ser un impulsor. En tanto, estos públicos de los cuales estamos hablando. Por ejemplo, no nada más el sector. Que el sector se dé cuenta de la dificultad de la inteligencia y de la creatividad de las cuales tienen que gozar para estar presentes. A la sociedad, darle un sustento un poquito más allá de lo que sería la experiencia inmediata de la gente. ¿Qué sucede en el interior de los seguros? ¿Qué es una gestión de riesgo? ¿Cómo se reconoce un riesgo? ¿Cómo se elabora un seguro? Por otro lado, para no extenderme, los estudiantes. El descubrir nuevos talentos. ¿Qué va a ser nuestra misión allí? Cautivarlos y decirles, oigan, aquí hay trabajo para todas las profesiones. Así lo dice Pepe Covarrubias, ¿no? Que él no conoce ningún otro sector en donde se necesiten tantas profesiones como en el mundo de los seguros. Entonces, bueno, ser transparentes en lo que estamos hablando. Ponerlo a la gente a su disposición. Hacerlo a través de reflexiones, de aprendizaje fortalecido, ¿no? Y además, pensando que lo más importante en este museo van a ser estos públicos. La sociedad, los estudiantes y, por supuesto, el sector asegurado. Pienso que esto se visualizaría un recinto más enriquecido, dirigiéndonos a estos tres públicos distintos. ¿No? Que no tenga yo que venir a la Ciudad de México a determinada calle y número para poder observar todo lo que tú nos dices. Sí. Bueno, esta es la segunda fase. La segunda fase del sueño. Este museo itinerante dividido en dos maneras. Primero, un tráiler, ¿no? Este tráiler en donde va a llevar una pequeña parte del museo a la República, a quien pida estar ahí. Y que la gente pueda participar en él, que por supuesto a través de la interactividad no se puede a través de otro medio. Y además, creo que sería un modo también, voy a abrir un paréntesis, de cuidar nuestro mundo. La interactividad tiene ese modo de utilizar un solo artefacto a lo largo de diez años y cambiar sus contenidos. Entonces, en este tráiler, llevar a la gente, pues, algunos temas propios del museo, históricos, de valores del presente, unas temáticas de desarrollo hacia el futuro, por ejemplo. Por otro lado, pues, tendríamos una petaca, ¿verdad? Esta maleta viajera en la cual, pues, va a ir a donde le inviten, ya sea convenciones de seguro o los congresos, etcétera. Y en esta pequeña maleta, pues, llevaremos temas y una presentación propia del museo para que la gente lo vaya conociendo. Y por otro lado, Genuario, también, pues, hacer uso de estas nuevas tecnologías. Bueno, no son tan nuevas tampoco. Nos dimos cuenta en la pandemia que podemos hacer uso de tantas otras tecnologías. Y hacer uso de ellas, realmente. Y exponer a la gente el conocimiento del propio sector asegurador. Que las personas se acerquen con nosotros para compartir sus conocimientos. Por ejemplo, hablar del microseguro. Por ejemplo, hablar del colegio de actuarios. ¿Qué significa eso para nosotros? ¿Cómo imparten sus conocimientos en las instituciones de enseñanza superior? ¿Y cómo podemos hacer los partícipes dentro del museo también? Entonces, realmente tenemos toda una gama de posibilidades para extender este museo y que no nada más pensemos en un museo físico. Claro que lo va a estar porque, pues, eso es lo más sabroso. Estos años de encierro nos abrieron los ojos para darnos cuenta de lo sabroso que es visitar los lugares. Lo sabroso es que nos cautiven, ¿no? Entonces, visitar y compartir con otras personas, por supuesto. Pero también, pues, los medios digitales, el tráiler y la petaca, pues, estarán a nuestro servicio para expandir este conocimiento. Oye, Irma, Irma, Dugelby. ¿Y para cuándo tendremos ya la posibilidad de haber concretado este sueño? Este sueño del que nos estás platicando, del Museo Asegurador Mexicano. Eso está muy difícil. Eso es difícil de responder porque, aunque tenemos una muy buena respuesta por parte del entorno asegurador, por los tiempos que estamos viviendo, la gente necesita tener seguridad. Y en este sentido es lo que nosotros hemos ido aportando paulatinamente para que la gente tenga seguridad de participar y de colaborar con el museo. Entonces, pues, yo diría que para diciembre del 2024 podríamos tener un museo ya montado. Pero, bueno, pues, hay muchísimos elementos alrededor, muchos factores que van dictando los tiempos de manera distinta. Así es. Bueno, antes de que aquí con todos los compañeros planteemos algunas preguntas adicionales, yo me referiría en este momento a la etapa que está entrando justamente este proyecto, que es justamente la captación de recursos. porque, según veo, hay diferentes formas o diferentes figuras que pueden participar como donantes. Yo creo que ahí justamente, pues, es todo un trabajo, trabajar enorme, evidentemente porque nos gusta a veces una idea, pero ya cuando tenemos que abrir la cartera o la chequera o lo que sea, ya como que de poquito, este, entra un poquito el freno, ¿no? Bueno, cuéntanos un poco acerca de justamente cómo fondear o cómo realmente financiar un proyecto. Normalmente nosotros tenemos sueños de toda naturaleza y a veces en que, pues, el tema de los recursos nos detiene. Pero no creo que en un proyecto como estos vayamos a detenernos, simple y sencillamente que podrá recorrerse el tiempo, pero de que se hace, se hace, por lo menos es mi visión. Mira, en este caso, de este museo, se establecieron dos etapas para poderlas diferenciar con claridad. Y dependiendo de estas dos etapas, bueno, pues, es la participación de los donantes. En primer término, pues, está la apertura del museo, el abrir las puertas de nuestro museo. Para esto, pues, necesitamos en un tiempo corto, digamos, son ocho meses, dinero suficiente para realizar el proyecto y llevarlo a cabo, edificarlo, como dijiste tú, construirlo, abrir sus puertas. Esta es una primera etapa y a esta etapa estamos invitando a las compañías de seguros a participar como nosotros le llamamos unos ladrillos. Y le pusimos nombre a cada uno de estos ladrillos según la cantidad de dinero en las cuales ellos están posibilitados para contribuir. Por supuesto, bueno, pues, va a haber un muro en el museo en el cual se va a agradecer a estas instituciones, a estas compañías, perdón, para el levantamiento o la apertura de este museo. Este pedacito de tiempo es realmente complejo porque es en donde se necesita la mayor carga económica y también la mayor carga de la participación de las personas en la colaboración en documentos, como les decía, para lograr la colección y la investigación parte de ella. No, no, no nada más va a ser la participación de las personas y la colección. Esto también nos va a permitir enlazar con otras instituciones, como ya lo hemos hecho. Déjenme les platico un poco. Ya tenemos lazos hechos con un historiador de la Swiss Re en Suiza. O sea, realmente hemos tenido una gran conversación. Han sido muy generosos con los documentos que han enviado. Por otro lado, ALSUM también ya nos ha dado revistas y documentos alrededor de todo el seguro, reaseguro marítimo. En fin, puedo seguir hablando de ello, pero ya hemos tenido estas relaciones con el Colegio de México, historiadores del Colegio de México, de la NAWAC. En fin, todas estas personas en las cuales van a contribuir para el lado de la investigación. Entonces, son los documentos de la colección. Es la investigación. Es el conformar toda la curaduría. Es decir, ¿cómo vamos a pensar qué es lo que le vamos a decir a quién? Y así se va trabajando la curaduría para armar al final la museografía, que es la puesta en escena. Cuando tengamos ya decidido el foro en donde se va a llevar a cabo el museo, donde se va a montar el museo, pues entonces la curaduría y la museografía se irán trabajando de manera simultánea. Todo esto, esto es para abrir las puertas del museo. Es el momento más crítico, el momento de mayor investigación, el momento de mayor aportación económica. Allí son los ladrillos de las compañías de seguros para la construcción del museo, digamos. Y luego viene ya el día a día, la operación propia del museo, en donde vamos a invitar también a colaboradores, compañías de seguros, quien quiera dar una aportación regularmente fuerte, regular. Y a los amigos del museo. Los amigos del museo, ¿quiénes van a ser? Los más importantes para nosotros son todas las personas que forman, se conforman en el sector asegurador y que con su contribución, ya sea mensual o anual, la cantidad que la gente quiera aportar, con un compromiso, cierto compromiso, con ello se va a poder mantener abiertas las puertas del museo, operar el museo. Entonces, tenemos el lado fuerte, los ladrillos, los donadores importantes y los amigos del museo. En donde cada uno, según la posibilidad y el compromiso que quieran adquirir, bueno, pues podrán participar. Entonces, bueno, pues, perdón. Ahorita los amigos del museo pueden empezar a participar, comenzar a participar y ese dinero va a estar destinado a la operación del museo. Ahora, estamos en un paso crucial en donde estamos ya por tener la cuenta bancaria, ya estamos casi en orden por completo del museo. Esto da mucho gusto porque en México toma muchísimo tiempo estos trámites. Y en cuanto la cuenta bancaria esté abierta, vamos ya a lanzar una página en internet en donde puedan hacer las donaciones, según el nivel en donde cada quien quiera participar. Pues qué interesante realmente lo que nos comparte Sirma. Gracias.